La programación semanal de Canal Cointelevisión arranca esta noche después del informativo con el reportaje de las clausuras de las escuelas de música y de los diferentes talleres que se han impartido en la Escuela de Arte y Oficios Municipal. Mañana martes comenzaremos reponiendo el programa Malagueños, con la figura del periodista y presentador Domi del Postigo. El miércoles, así que pasen 20 años, volverá a traernos la memoria gráfica de nuestro municipio. Y el jueves, la reposición de Lomas de Coint está dedicada a la música de los artistas y grupos locales. Un programa dividido en tres partes, dado el extenso catálogo musical de Coint. Para cerrar la programación el viernes, les ofreceremos el reportaje sobre la producción de huevos ecológicos en el municipio. Recuerden, todos los días, tras el informativo, tienen la oportunidad de ver los mejores programas de producción propia.